Hola, hay alguien aquí. ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Odeja Martínez, directora del México Municipal. El día de hoy vamos a tener una conversación con... Hola, Helen. Próximamente vamos a tener conversación con Helen, pero el día de hoy vamos a saludar a Lady Blue, que es una cabaretera que dirige la única compañía de burlesque que hay en la ciudad de Tijuana, Baja California, aquí en nuestro país, en México. Y pues vamos a conversar con ella para ver cómo es el burlesque allá y pues cuáles han sido los caminos que han tomado para poder llegar a producir sus espectáculos junto con su compañía en una ciudad en donde todavía hay dificultades para expresarse con el arte del burlesque. Entonces ahorita ya se están aquí agregando personalidades de la comunidad burlesquera, Prisia y Helen, que espero pronto tenerlas aquí en estos conversatorios que estamos iniciando el día de hoy. Ustedes saben que ahorita con esta pandemia no nos queda otra más que crear redes y aprovechar estos espacios que tenemos en la red para vernos, aunque sea de manera virtual, para acercarnos, ya que si siempre nos dio temor acercarnos de manera física en las funciones o en lo que cada quien tenía, espero que en esta ocasión sí aprovechemos estos espacios para sacarle todo el provecho posible a la pandemia. No sé ustedes qué piensan, coméntenos aquí por favor qué piensan. Todavía también está en la realización del cuarto México Burlesque Festival de este año. Todavía no sabemos si se va a realizar de manera virtual o de manera física. Está programado para el mes de octubre, pero como la moneda está en el aire y no sabemos qué va a suceder, todavía no tenemos idea de cómo lo vamos a realizar. Cuéntenme mientras se conecta nuestra invitada. Ustedes cómo se están pasando estos días de confinamiento, cómo están ideando nuevas cosas para nuevos shows o simplemente están guardándose en casa, pensando más bien en hacia el interior, disfrutando esta vacación obligada. Me gustaría chicas burlesqueras que están aquí. ¿Qué me cuentan? También este Fátima Vélez Durango se unió aquí. Vamos a conversar hoy con Lady Blue y espero que cada una de ustedes, las que se están agregando, conversen conmigo próximamente aquí en esta en este espacio de Instagram que nos da chance de tener estas conversaciones pronto. Entonces, Bricia, Helen, Fátima de Durango, este, ¿cómo están? ¿Cómo se están pasando el confinamiento? Decía Fátima antes de que te agregaras. Dice Helen, es el momento para fortalecer la comunidad burlesquera. Yo diría Helen para formarla, porque aún no la hay, ¿no? Platicaba yo con la organizadora del Santiago Burlesque Festival de Chile, hace unos días que no hay como tal una comunidad burlesquera en México. Ahí, si bien habemos muchas chicas que estamos haciendo, chicas, chicos, chickens, que están haciendo burlesque en el país. Todavía no somos una comunidad tan unida y ¿por qué no aprovechar estos momentos para poder conectarnos, conocernos más como personas? Porque luego a veces sucede que tú vas al show de alguien y te puede o no gustar su trabajo y luego prejuzgas y dices a lo mejor ya no regreso o no tiene la misma forma de hacer burlesque que yo. No hablo por mí porque yo cuando voy sí procuro como crear un poquito más de acercamiento, pero no se sabe. Si alguien que vaya a ver tu show no le guste lo que haces y a lo mejor no regresa y ya no se comunica contigo. Y ahorita que estamos como más en la oportunidad de conocernos como personas antes que como performers sería como muy bueno acercarnos de esta manera. Entonces yo sigo esperando aquí a que se conecte nuestra invitada. Hace ratito le llamé y todavía estaba en maquillaje porque ya ven que el glamour nunca se pierde. ¿Cómo ven? Chicas, bueno pues ahí Fátima estuvo ya en el en dos emisiones, no en una emisión del festival del México Burlesque Festival, pero ha estado muy de cerca y muy apoyadora. Entonces aprovecho para agradecerle el hecho de que siempre ha estado ahí viendo que se ofrece. Cuando no ha podido venir ella manda a sus performers de burlesque de allá para que estén presentes en el festival. Y pues mientras mientras haya posibilidades de estar cerca y de que se sienta la cercanía y la presencia, nunca vamos a estar lejos. Chicas, Helen no tengo mucho el gusto de conocerte, tomaste una masterclass conmigo hace mucho tiempo. Y Bricia, este, cariño, no sabía que hacías burlesque hasta este año me vengo enterando. Me tienes que chismear todo, todo eso. No veo si se ha conectado Lady Blue. Mientras eso sucede, yo las veo aquí que todavía están. Por favor, coméntenme, coméntenme. Dice aquí Helen, yo fui a verlas, me gustó mucho. Felicidades. ¿Dónde? ¿Dónde fuiste? Por favor, platícame. Fátima, sí, este año seguiremos planeando cosas y poder ir próximamente al festival en Ciudad de México. Ojalá que lo podamos hacer presencial, mi querida Fátima. Y si no, lo vamos a tener que hacer virtual, pero lo vamos a hacer. Y ahí estarán todas ustedes seguramente. Helen, ¿a dónde nos fuiste a ver? Cuéntame, cuéntanos. En lo que aparece por allí, Lady, Lady, Lady. No la veo que esté conectada. Y no sé de qué manera buscarla. Ella se tiene que conectar a la conversación para yo invitarla. ¿Fuiste al festival del año pasado, al Teatro del Pueblo? Ok. Sí, festival virtual, Fati. Va a ser lo que lo que tiene que ser. Va a ser la única forma de poderlo realizar. Porque, este, pues ahorita como está y que nos chismean que a lo mejor, este, en octubre se viene otra oleada de coronavirus. Pues a lo mejor voy a tratar de buscarla aquí en otro medio. Y ya me dijo que a las 8.05 ya estaba lista. Ya tenemos cuatro personas aquí. ¿Quién más anda por aquí? Salude, Ceci. Hola. Estoy esperando que nuestra invitada se conecte. Voy a poner aquí por WhatsApp. Ya estoy. Entra en mi en vivo. ¿Cómo ven, chicas? Estas cuestiones nos han obligado. Yo no era muy fan de la comunicación virtual, salvo con gente que vive muy, muy lejos. Pero ahora, incluso los que viven aquí en mi misma alcaldía, que puedo ir a tiro de piedra a visitarles, nos tenemos que comunicar por este medio. Y todos le estamos aprendiendo a esta situación de los medios virtuales. Había gente que ya lo manejaba muy bien. Otras personas como yo, que pues solamente en casos muy, muy necesarios nos conectábamos de esta manera. Y ahora, pues, pues ya obligadamente nos tenemos que enseñar a utilizar esta tecnología. Ceci Manfis, Jaime Morales, hola, hola, hola. Espero que estén bien y que podamos en un ratito conversar. No sé si mi querida Gaby está teniendo dificultades técnicas, pero aquí la esperamos. Seguramente cual viva que es, en el buen sentido, se está preparando y se está arreglando muy bonita para nosotros, nuestra conversación. Yo el día de hoy me vestí solamente con atuendo de entrevistadora, de presentadora, ¿qué tal? Este, para que podamos asegurar nuestra ID Blue en la conversación. Ténganme paciencia, por favor, aquí las veo, les veo que todavía siguen. Continuemos mientras. Coméntenme, cuéntenme algo de ustedes. Para ustedes, ¿qué es el burlesque? ¿O qué le quieren preguntar a nuestra querida Gaby Lady Blue de Tijuana, que vive en una ciudad fronteriza? Les interesaría saber cómo es que se hace el burlesque allá, cómo fue que ella se empezó a inspirar. Tienen alguna pregunta para ella, para mí, del festival, o cómo le hacemos mientras ella se une a nuestra conversación. Me gustaría que si están aquí pendientes, nos puedan hacer el favor de hacernos algún comentario para que yo no me quede callada o no me vaya como hilo de media, diciendo cosas que quizás hasta mi vida les ando contando. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Lady, Lady Blue. Este, les platico que esta chica tomó su nombre justamente de esta canción de Enrique Bumburilla. Ella nos platicará un poquito más. Dirige su compañía de Cabaret en Tijuana, llamada Dinote en el Cabaret. Ya hemos tenido varios intentos de hacer esta entrevista. De hecho, la hicimos una vez y se nos borró todita y nos había quedado hermosa. Y no sé, no sé qué esté pasando. ¿Qué esté pasando, tesoros? A ver, a ver, vamos a ver. Coméntenme algo, por favor. No me hagan sentir que se me está arruinando el live. O la live. Y también, por favor. Por favor. Sería muy triste. Ya le mandé a ver un messenger. Entonces, Helen, cuéntanos qué te pareció el festival del año pasado. Dices que tú fuiste a vernos. Señorita Veneno, si no me equivoco, en vivo también aquí, en estas conversaciones que estamos empezando a través del México Burlesque Festival, o México Burlesque Festival, como ustedes le quieran decir, es un nombre que no se define en un solo idioma, y no quiero finalizar la historia porque no vaya a ser que después no me deje hacer otro en vivo, entrando, muy bien Lady, ya está por aquí, hola Boris, ya estamos aquí a punto de conectarnos, también, con nuestra querida Gaby, Lady Blue, desde Tijuana, en nuestra primera serie de conversaciones, nuestra primera conversación de una serie, que vamos a tener con diferentes personalidades del Burlesque Nacional e Internacional. No veo que se haya conectado mi querida Lady, tengo aquí a Helen, a Bricia, a Boris y a Ceci en línea, no la tengo aquí para invitarla, pero aquí Helen nos está diciendo que les gustó mucho el trabajo de todos y todas, todas, entonces seguramente viste a Boris, que también se acaba de conectar aquí, estuvo el año pasado triunfando como siempre, pero esta vez en el escenario nuestro del Mexico Burlesque Festival. Ok, la chica francesa fue tu favorita, Helen, mi queridísima indiana Ballon, no sé cómo se pronuncia, pero que seguramente la tendremos por aquí también en conversaciones, este, próximamente. ya está aquí, ya está aquí Gaby, que se está aumentó al chat, esperando la conexión. Y ahora sí, hola. 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 Qué guapa. Gracias. Me puse guapa para verte. Muy bien, muchas gracias. Tu público te aclama. Perdónenla la demora, andábamos aquí trabajando un poquito. Y poniéndose cada vez más chulas, ¿verdad? Porque es una ocasión especial. Obviamente, claro que sí. Oye, platicaba con la gente que está viéndonos aquí, que son chicos y chicas que se dedican también al arte del burlesque, que ya habíamos hecho intentones de hacer nuestra entrevista y nada más no se podía. Ay, como tres o cuatro veces, ¿no? De que estábamos intentando. Ay, no, fue un... que lo grabamos. ¿Qué le ha puesto de las conexiones? Ustedes disculpen. La precariedad de la grabación... No se escuchaba. No se podía poner en el internet. Fue todo un rollo. Muy bien. ¿Y cómo estás ahorita? ¿Cómo te estás pasando el confinamiento? Platícanos. Pues afortunadamente tranquila aquí en casita, encerradita, haciendo un poquito de home office afortunadamente y pues dándole seguimiento a todas las personas. No creo que hay. Se cortó un poquito y ya regresó, ¿verdad? Sí, ya está. Aquí dándole seguimiento. Perfecto. Dándole seguimiento a las actividades, no hay que dejar que el Bumet, ni el Cabaret, ni ningún arte escénica se vaya para abajo por este tipo de contingencias. Hay que seguir trabajando duro. Así es. Ya también se unieron por aquí, Itzi y Carlos de Andina Cabaret, y Paulina García de los Zacatecas, que ya están aquí en la conversación viéndote. Si tienen alguna pregunta para hacerle a Gaby, a Lady Blue de Dinote en el Cabaret, por favor, háganlas aquí en el chat en vivo. Y también Carlos Burriendo de Tijuana, se acaba de unir el marido, ¿verdad? Echando corras. Eso es lo importante. Bien, querida, pues entre lo que las personas que están siguiéndonos se animan a preguntarte algo, yo quisiera que nos platicaras ¿cómo llega el Cabaret a tu vida? ¿Has estado atrás hasta que lo realizaste? Platícanos un poco cómo fue tu acercamiento con el arte del Cabaret. Fue muy rico, fíjate, realmente fue muy inesperado también. En todo inició gracias a que en la universidad, yo egresé de la licenciatura de comunicación y dentro de nuestros proyectos que tuvimos en un semestre que se llamaba análisis de discurso musical, hicimos una investigación sobre el tema de Cabaret. ¿Qué significaba el Cabaret? ¿O qué era lo que la gente percibía del Cabaret? ¿Y a lo que se enfrentaba con esta palabra? Desde chica me gustaba mucho como las películas de burles de Cabaret, de Night Rush y todo. Entonces me nació el crear, este, pues esta investigación invité a unos amigos y nos apoyaron. Hicimos un pequeño montaje súper sencillo para poder, este, analizar la percepción de las personas que lo estaban viendo. Les hicimos un cuestionario. Al final de cuentas, todos caían como a la percepción de que hay, pues solo son mujeres de la noche, de las damas, de la vida galante y todo esto. Y pues al final de cuentas, nuestra intención partiendo de ahí fue empezar a darles un, el discurso, bueno, enfocado en lo cultural y en lo artístico, ¿no? O sea, sí, también es parte de, pero no nada más es eso. Que conlleva crítica social, este, todo el trabajo escénico, producción, etcétera, etcétera. Así empezamos, iniciamos un poquito como, con más, como, con esta área de cabrez para después ya yo descubrir el burlesque dentro de, este, gracias, pues obviamente a algunos artistas que también lo han estado, este, comentando, como, como tú, tú, Hortensia, también tú tuviste mucho que ver para que yo me animara también a hacerlo de la dinámica de burlesque. Me acuerdo que hace mucho de tus videos de YouTube, y yo empecé a escucharte de qué es cabaret, qué es burlesque, y todo, y yo dije, vaya, o sea, es como, a pesar de que en México todavía faltarle ese impulsito todavía para que la gente se anime más a hacerlo porque es algo divertidísimo y es algo de lo que aprendes mucho, sí considero que eso fue como una de las cosas que me inspiró, ¿no? Ver a otras personas, obviamente a la famosa Dita Bajit, ver a otros artistas que lo realizan y de la manera tan profesional que lo realizan que a lo mejor muchas veces la percepción se queda como con una idea de esto que pues principalmente lleva a proponcepto, ¿no? Que es este, más allá, de más allá de un solo cuerpo, es un discurso y es principalmente a lo que yo, a lo que yo percibo es muy feminista, entonces, pues por ahí va la cosa. Ok, hoy acabas de mencionar a Dita, tú tuviste la oportunidad de verla en Estados Unidos, vives en una ciudad fronteriza que además tiene una vida nocturna riquísima, tiene toda una zona justamente en la frontera en donde están todos los centros nocturnos, los cabarets que están llenos en este caso más del table dance y de otro tipo de prácticas asociadas al cabaret, pero finalmente es otro tipo de cabaret. ¿Cómo fue, digo, aparte de muchas gracias por el crédito sobre los videos, pero ¿cómo fue tu descubrimiento personal tú viviendo en una ciudad que tiene ese tipo de vida nocturna tan rico y que además mucha gente lo llama como la zona roja, ¿no? Que también puede ser una zona más riesgosa, turística, pero para específico o algún tipo específico de turista, etcétera, y luego ustedes que tienen la oportunidad de cruzar al otro lado para ver otro tipo de espectáculos, ¿cómo fuiste definiendo tú cuál iba a ser tu estilo de cabaret y de burlesque? ¡Qué buena pregunta! Porque siento que se ha, bueno, ha tenido mucho que ver el hecho que nos toque estar en frontera. Por ejemplo, aquí hablando específicamente de Tijuana, pues ya sabes, se conoce como una de las ciudades un poquito más este, pues sí, conocidas por todo el ámbito de la noche, de la, pues, del Hong Kong y todos estos antros nocturnos, ¿no? Que es parte de lo que definen un poquito a Tijuana, nada más, porque todavía hay muchas cosas que se imaginan. Entonces, dentro de nuestras prácticas nosotros tratamos de cuidar mucho esa línea, ¿no? Porque todavía la gente le tiene mucho tabú, podremos decirlo, todavía, bueno, las personas que vivimos aquí en México conocemos que nuestra cultura sigue siendo muy machista y eso conlleva el hecho de que todavía no exista una visualización de la mujer más allá de un objeto sexual y todo esto, ¿no? Entonces, nosotros desde un inicio tratamos, cuando hacíamos nuestros montajes, hacíamos nuestras propuestas, y yo trabajando como artista era cuidar como esta línea, ¿no? Nosotros estamos haciendo esta crítica, sí, estamos trabajando como estos conceptos, la mujer, la feminidad, la sexualidad, pero siempre tratando como de que la gente entendiera más esa parte que a lo mejor la sexualización, ¿no? Que ser un objeto sexual, nunca, o por lo menos de lo que nosotros tratamos siempre de trabajar, puede que, este es un área que es riquísima, porque aparte de llevar comedia, llevar música, llevar performance, llevar como, y exponer una parte de tu esencia, te involucra muchas otras cosas, ¿no? Como tu cultura, tus países, de dónde provienes, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Parte de lo que yo me construí como artista, sí, una vez me tocó ver a Tita y di su producción de exitazos, súper hermosa, yo la verdad me quedó guau, y eso me inspiró también bastante como a tenerle un poquito más, de darle un poquito más, irme por esta línea un poco más estética, ¿no? Vaya, de alguna manera decirlo, y a lo mejor como que todavía lo que te comentaba la otra vez, a mí se me hace todavía muy importante seguir desarrollando como mi persona ante, bueno, esta postura artística, porque siento que todavía me gustaría trabajar y definir un poquito más este enfoque de discurso, ¿no? Hacia, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo decir aparte de esta presencia que estoy como desenvolviendo en el escenario, ¿no? Ok, de esta investigación inicial que tú hiciste para tu trabajo universitario, ¿conservas compañeras que te hayan agregado a tu compañía? O sea, de ahí ustedes se unieron y crearon Dinote en el cabaret o se fueron integrando otras personas. La semana pasada que tú me entrevistaste a mí, veía que tienes también una chica que trabaja justamente en este medio, ¿no? En el medio de la zona roja que trabaja en los bares pues como bailarina exótico o bailarina exótica. Entonces, ¿cómo fuiste conformando tu compañía? ¿Cómo se fueron agregando los integrantes y en qué momento estás ahorita? Es una de las preguntas más interesantes de este momento en mi vida porque ha habido de todo, no te creas. Yo creo que de alguna manera en ese aspecto una vez lo llegamos a platicar hay personas que ven esto ya como algo que quieren hacer de por vida y hay otras personas que deciden no hacerlo, ¿no? que también está bien. Entonces, yo me acuerdo que iniciamos como en el 2013 y las personas que iniciamos ninguna se quedó, yo fui la única que siguió dándole al proyecto, bacheteándole, buscando, siguiendo, haciendo convocatoria de personas que quisieran estar practicando este discurso, realizando este tipo de actividades. Afortunadamente una de ellas volvió a regresar después de mucho tiempo, yo siempre he sido como bien abierta con todas las personas con las que me toco de que tú vas a tener una puerta abierta en este lugar, este, porque ha sido la mente y ha sido parte importante para que esto crezca y para que esto se desarrolle, ¿no? Al final de cuentas yo siempre he sido una persona dispuesta a aprender de los demás, así como espero que ellos también aprendan o se lleven algo de mí, ¿no? Dejarles una huellita hermosa por ahí. Entonces, poco a poco se fue haciendo mediante convocatorias la participación de las que en este momento yo considero mi equipo más sólido que es Catherine, Catherine es la persona que comentas ahorita en este momento ella trabaja en latinos, es una de las figuras más, para mi punto de vista, más quizá importantes, no, no quiero como tampoco quitar, como desvalorizar el trabajo de nadie, pero en la comunidad de LGTB se ha marcado como una parte importante y ha sido una persona que ha impulsado y ha sido una persona que inspira a hacer lo que realmente quieras, no limitarte y tú adelante, ¿no? Está Selene Jaro que también ella hubo un momento donde también por cuestiones laborales y por cuestiones ya sabes de vida se tuvo que salir un ratito y ahorita otra vez está de regreso. Yari Dávila ella es mi hermana que ha estado desde siempre a ella si no la puedo no la puedo culpar siempre la he metido en todos los proyectos ya nos hemos desveñado y no pero siempre me ha dado como ese lado de imagen todo el discurso de vestuario ella siempre nos ha apoyado en ese aspecto de que sabes que mira esto si te va esto no te va a las chicas mismas también les da sus comentarios y si es posible muchas veces ella se ha enfocado en apoyarnos en ese aspecto Esteban Blanco también es una persona que queremos muchísimo que nos ha apoyado también en maquillaje y en peinado creo que es una de las personas que también ha estado al tiro al cañón obviamente Vivo Ma y Carlos han sido personas fundamentales para que yo siga haciendo esto el apoyo de familiares y amigos y continuando también está Romina Peña está Denise Leiva está Yanny que ahorita son de las personas y bueno Sakura Sakura Rico son de las personas que se integraron y que están actualmente durante estos dos últimos años trabajando conmigo para poder desarrollar este proyecto alguien del que también no quiero dejar de mencionar es el señor Antonio de la Cruz él nos ha apoyado muchísimo es el director del cine Libertad Tijuana que cuando vengas te voy a volver a llevar también para que lo conozcas es una persona que queremos mucho todo el equipo porque siempre nos ha apoyado en toda la cuestión como de los ensayos los espacios siempre nos ha abierto las puertas del teatro y bueno sí es muy bonito como tener como la aceptación de este público Luves no sé tantas personas que realmente nos han estado apoyando que están no están pero la dinámica y el trabajo que se sigue haciendo conforme se presenta cada proyecto es bien diversa y al mismo tiempo no voy a terminar de agradecerme aquí en toda la entrevista a todas las personas que han colaborado que han asistido inclusive a ti también otra vez por la cuestión de venirnos a traer los talleres hemos traído a otras chicas de San Diego a impartir talleres entonces como que cada uno tratando de resumir lo más rápido posible ha cumplido como ciertos huequitos del colectivo que lo han podido hacer lo que es hoy lo que platicas que importante es como que haya alguien que tenga el ojo para ver que te queda mejor para no sé más o menos ver cómo son los números alguien más que te preste un espacio todo eso es importantísimo y cómo estas compañías de burlesque y de cabaret a lo largo y ancho de todo nuestro país se van formando de esta manera no me atrevería a decir si así pasa en el resto del mundo pero nosotros como que vamos encontrándonos y vamos formando células que cada vez nos vamos haciendo más fuerte tú acabas de mencionar que has llevado varios workshops allá a pues para convocar a más gente que quiera aprender de este arte del cabaret y del burlesque y a través de estos talleres también se han acercado personas que que encuentran este espacio yo diría que único en la ciudad para explorar lo que son estas artes cómo está en general el medio del espectáculo nocturno dejando ya un poquito de lado la zona roja de los de los clubes sino más bien la vida nocturna en general en cuanto a teatro en cuanto a música en cuanto también a cabaret mencionaste al uvest que saludos también una de las grandes cabaretadas de méxico radicada y antihuana este que está la cuestión de a ver estaba entrando aquí un mensajito y que está esta cuestión de que no haya demasiada oferta cabaretera no sé si me equivoco cómo está mejor plática hay oferta considero bueno haciendo un pequeño comparativo no es lo mismo por ejemplo la oferta que existe aquí en tijuana como la que existe en ciudad de méxico como la que existe en guadalajara o en monterrey creo que ahí si hace falta un poquito más de apertura no sé si sean los espacios o sean los mismos grupos o la dinámica de que casi siempre o por lo general es una producción independiente es muy raro que de alguna manera por ejemplo las instituciones te convoquen seguido para estar haciendo cada fin de semana algún evento es muy extraño generalmente tienen como sus temporadas pero en lo general hay cosas que hacer siempre hay a dónde salir ya es dependiendo de cada gusto de cada quien hay diversidad de proyectos muy hermosos por ejemplo aquí no bueno específicamente haciendo burles yo sinceramente no conozco ya otro grupo que lo esté implementando somos afortunadamente hasta este momento las personas que hemos tratado de promocionar más este como este giro como del burles del cabaret independientemente más de por ejemplo las personas que es como Gonzalo Lu que lo hacen de manera ya de una manera pues sí independiente y profesional que no están en un colectivo en un grupo haciéndolo creo que por esa parte las personas que realmente quieran venir a Tijuana a buscar como burles o cabaret está un poquito tranquilo el asunto pero por ejemplo la demás oferta de bares de música de grupos locales de todo eso creo que es lo que más resalta o lo que más ahorita está como en auge principalmente ok y como es la sociedad o sea teniendo esa oferta de entretenimiento como es la sociedad si tú como ha sido tu experiencia a la hora de tú lanzar tus tus fechas como como ha respondido el público quizás ha sido siempre igual desde un principio o ha ido evolucionando conforme se va dando a conocer más ese arte también me gustaría mucho saber cómo está eso cómo está el público allá cómo está de receptivo yo ya tuve la oportunidad de ir a dar el taller y vi a chicas sobre todo muy que se acercaron más del ambiente de la danza y del teatro casi siempre pasa que cuando uno va a una ciudad a dar un taller se acerca más la gente que ya tiene que ver con el medio artístico uno que otro por ahí que dice pues a ver quiero asomarme a ver qué es pero en general tú que has vivido toda tu vida ya cómo percibes a la sociedad tijuanense con respecto al cabarete al burlense fíjate que todavía siento que hay que echarle todavía más ganas no sé todavía como que siento que a las personas como que me pregunte qué es o qué es lo que haces o en qué se basa o no entiendo que no nada más son mujeres lo comento porque todavía por ejemplo inclusive personas cercanas a mí amigos es como me comentan por ejemplo como ah yo pensé que nada más era un baile ¿no? así como este tipo como de comentarios que me quedo bueno sí pero no o sea sí conlleva baile sí conlleva eso pero bla 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 ya les empiezo yo a dar como mi mi discurso y les empiezo a decir de qué tratan inclusive las expresas sí de mira fíjate que es que el otro este ahí se me cortó ya ya tú no te preocupes por lo tanto pues sí como que se me cortó poquito de alguna manera yo siento que todavía falta ese sí todo bien falta esa educación sobre entender o dar a entender que lo que las películas de alguna manera te vendieron no es exactamente lo que tú vas a ver muchas veces las películas ya es como algo más fantasioso es algo utópico de alguna manera lo lo ponen de la manera más comercial por de alguna manera pues sí por decirlo de esa forma y las personas que han ido a nuestros shows las personas que han podido involucrarse como en este aspecto salen con otro punto de vista y dicen vuelvo a venir la verdad está súper padre la verdad está muy 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 bonito esto no me lo imaginaba etcétera creo que sí creo que sí cambia su punto de vista pero la gente que sí lo conoce está ahí siempre cada función nos vemos ahí aplaudiendo riéndose cantando con nosotros entonces la verdad sí hay muy buena respetición por esa parte pero yo todavía siento que hace falta el hacerlo más y que la gente lo pues se atreva a involucrarse y a conocer de qué se está hablando coincidas conmigo entonces lo platicaba hace unos días con Misa de Chile que se acaba de agregar hace un rato también saludamos también a las del burlesque que son un grupo de burlesque de aquí de la Ciudad de México alumnas de Minerva Valenzuela coincidas conmigo Leidy que el espectáculo del burlesque es liberador no solamente para el perporter sino también para la gente que va que quizás espejea sus sueños o espejea sus frustraciones o sus represiones en lo que los ejecutantes hacen en el escenario ¿no? ¿cuál sería o tú dices que todavía hay mucho que trabajarle ¿cuál es la labor que tú estás haciendo en tu compañía para lograr pues crear un público más amplio del burlesque y del cabaret ya me lo adelantaste un poco con los talleres y con las alianzas que estamos haciendo ahora a través de estos medios virtuales con más personas en el mundo pero ¿qué sigue para Noten el Cabaret y para la escena cabaretera de Tijuana? Fíjate que esa es como una pregunta súper súper bonita porque al final de cuentas creo que mi labor es hacer una revolución como dije la otra vez de almas empoderadas es lo que quiero creo que va más por este lado creo que la gente todas las personas se merecen descubrir como esa alma que les hace empoderarse que les hace vivirlo quizá a lo mejor no todos lo encuentran en el burlés no todos lo encuentran en el cabaret no todos lo encuentran como en esas áreas de la noche pero sí es invitarlos como que hagan que intenten que bailen que canten que hagan teatro que hagan música al final al final de cuentas nosotros ya nos fuimos por una línea más definida que es el hacerlo por este área de burlés de traer más talleres para que la gente y las mismas personas se vayan descubriendo creo que es una parte muy importante de que todo 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 taller o toda clase o todo curso que tú tomes es de alguna manera tú te vas descubriendo como artista como persona como ser humano te vas enfrentando y te vas tú mismo quitando los límites si pensabas que no podías hacerlo y te atreves es como ¿no? ¿cudo que no? ¿cudo que no te atraías? ¿cudo que no lo pensabas? ¿no? va más por ese lado creo que las personas que han estado en los cursos que han estado participando con nosotros inclusive yo las he visto entrar de una manera totalmente diferente a veces están no sé si decirlo de esta manera pero más inseguras y cuando por ejemplo cumplen esta etapa o pasa una presentación o no pasan ciertas cosas las veo como ya todas unas leonas todos unos dragones todo esa fuerza que de alguna manera mucho tiempo se limitaron a sacar y eso es tan bonito verlo tanto en escenario como en persona que me quedo pensando ¿por qué no seguirlo? ¿no? ¿por qué no darle ese jugo o ese brillo a las personas que yo siento que todos se lo merecen ¿no? darse la oportunidad de hacerlo sí coincido totalmente y es inspirador lo hemos platicado ya de manera personal antes ver cómo se transforman las vidas de las personas en minutos en momentos muy muy profundos muy llegadores o sea no nada más es que que sucede una una vez y ya ¿no? sino que hay gente que quiere continuar en esto y tú también Gaby eres una persona muy querida en el medio de allá de Tijuana también acá ya te queremos mucho los que te vimos en el festival este te platicaba la vez pasada porque tienes una cualidad muy muy importante creo yo de la que adolecemos algunas personas que nos dedicamos al burlesque y que probablemente nos cerramos a no escuchar ya otras voces que no sea la nuestra lo platicaba hace poco con otras personas de decir ¿por qué no tenemos la capacidad de seguir aprendiendo de nuestras compañeras y por qué nos cerramos y por qué no en lugar de ser una comunidad burlesquera que tenga esta interacción no sabes que a lo mejor a mí no me gusta lo que tú hiciste en un número o a ti te puede no gustar lo que yo hice pero ¿por qué no avanzar más abrirnos y escucharnos? estos espacios yo creo que nos están dando ese chance de conocernos de sí antes de que entraras tú a la transmisión más como personas que como performers ¿no? pero tú siempre lo has tenido como muy natural además eres una persona muy agradecida y muy abierta al aprendizaje ¿siempre ha sido así o ha habido algo en tu vida que te ha hecho decidir irte por esta cuestión de estar abierta siempre a aprender cosas nuevas? creo que siempre ha sido así la verdad creo que y se lo agradezco en este punto a mi mamá creo que es una persona que de alguna manera nuestros padres o nuestras madres nos han enseñado ciertas cosas de lo que somos al final de cuentas nosotros también vamos como fortaleciendo que cosas que no que queremos desarrollar de nosotros pero en este aspecto yo considero que si mi mamá fue una persona que siempre me marcó el ser agradecida entonces yo creo que va por ahí yo creo que le tengo que dar las gracias a ella también por eso porque creo que a veces y me ha pasado ¿no? de que a veces nuestros egos nos comen ¿no? de alguna manera como que y no podemos ver más allá el hecho de siempre tener los pies sobre la tierra y saber que gracias al otro tú existes ¿no? que ya es como un discurso un poquito más de análisis de comunicación y todo eso es por lo que somos entonces si tú no existieras yo tampoco entonces es como esta comunidad que se crea y que de alguna manera tenemos que estar siempre conscientes de eso ¿no? y que ahora no sé si está muy bien decirlo pero no somos únicos y diferentes todos nos inspiramos de cosas todos nos creamos de todo entonces yo creo que al final de cuentas es respetar esa decisión y es saber cómo apreciar a la otra persona ¿no? yo te lo agradezco mucho agradezco mucho que lo tengas tan claro porque te decía lamentablemente no nada más es parte del gremio del burlesque del cabaret sino de la mujer en México que nos está se nos está metido en la cabeza que tenemos que competir por ver quién es la más guapa quién es la que todavía luce más joven quién es la que es más aguerrida y más fuerte no sé nos están ahí como todo el tiempo bombardeando en que si no eres una cosa no vales ¿no? antes los valores estaban en la virginidad y en que fueras la más recatadita y que llegaras como como buena esposa que llegaras a ser buena esposa ahora de todo lo contrario ahora tienes que ser una mujer fuerte una mujer plantada y si te sales un poquito también ya te están excluyendo ¿no? y te están viendo como que no eres tan moderna cuando es un proceso que a todos nos toca deconstruirnos e irnos transformando ¿no? tienes aquí un comentario de Itzi que dice Lady Blue espero verte pronto por acá abrazos a distancia saludos a ambas gracias Itzi qué hermosa ya espero verlos pronto esperemos pase la contingente y que si se haga el festival para verlos por allá se va a hacer Gaby de una u otra forma lo vamos a armar no sé si virtual o personal no lo sabemos aún pero ay es que se me desconectó pero pues ya tenemos poco tiempo para finalizar solamente este acabas de agradecer a la mamá ya ves o sea eres como muy agradecida y muy abierta y esto es un valor que destaco porque creo que es importantísimo para seguir construyendo esta comunidad que aún nos falta fortalecer qué mensaje final les dirías a las compañeras compañeros compañeres que se dedican al arte del burlesque en México cuál sería un mensaje final que te gustaría dejarles dejarnos pues a grandes rasgos yo considero mi mensaje como pequeña burlesquera en este camino es de que valoremos a todas las personas que están haciendo esto que las respetemos y que las queramos igual como nosotros nos queremos o como queramos que nos traten y que hagan lazos porque al final de cuentas yo considero que siempre los caminos nos tienen que llevar a donde tengamos que estar y que la vida mientras uno confía en sí mismo que a veces es muy difícil no te creas el otro día estaba leyendo de una chica burlesquera que es más fácil boicotearse que persistir y parte de eso es también como uno como persona de pues de la autoestima el trabajar en sí misma y creo que todos hemos pasado por ese punto y hemos estado y estamos aquí y cada vez que nos subimos al escenario lo damos y se nota que cada una de las personas que yo por ejemplo he llegado a ver en el festival o de las chicas que están en Dinote cada vez que las veo en el escenario lo dan todo lo dan con el corazón y lo dan con tanto sabes con tanta luz que al final de cuentas es eso o sea mientras tú mantengas esa llamita y esa luz y la compartes con las otras personas solito te vas te vas huyendo solito vas sucediendo las cosas y el crear lanzo significa que de alguna manera se va fortaleciendo la comunidad que queremos crear este discurso queremos que la gente se esté involucrando más ¿cómo lo vamos a hacer? vaya lo que estamos lo que hemos estado haciendo tú con las chicas de Chile conmigo de que si a lo mejor de alguna manera no hay posibilidad de vernos en persona así pues por estos medios traerte yo para acá yo ir para allá al final de cuentas el hecho de que por ejemplo las personas que estén contigo en la comunidad en la Ciudad de México que se unan más creo que es de alguna manera también la manera de fortalecer y ser en este punto por decirlo como este lenguaje feminista de estar unidas para luchar y para poder demostrar que el burles y el cabaret son artes tan ricas tan bonitas y que conllevan más allá que una simple objetivización lo dije bien bueno de hacer objeto a la mujer entonces creo que va por ahí creo que eso es como nuestro trabajo ahorita y creo que de alguna manera el hecho de que cumplamos nuestros sueños de esta manera y seguirlos y no pensar que no puedes creo que va más por ese lado creer en ti creer en lo que haces y valorar eso te va a llevar a valorar a lo que hacen las demás también así oye Gaby se nos está yendo el tiempo porque aquí es limitado pero te quiero agradecer muchísimo que por fin hayamos tenido la oportunidad de compartir estas charlas con la gente del Instagram y que podamos estar en contacto permanente aunque no nos veamos todo el tiempo a través del chat pero que sabemos que aquí estamos y eso es lo que constituye una verdadera hermandad o una verdadera sororidad en este caso te agradezco muchísimo todo lo que haces sigues haciendo en tu ciudad te espero en el festival este año sin falta a ti y a tu gente que ya está mandando sus aplicaciones y este pues bueno les pido esta transmisión en vivo gracias a las personas que se nos unieron que estuvieron comentando aquí sigan a Lady Blue y a su a su compañía este ¿nos quieres decir cuáles son tus redes por favor? claro que sí Hortensia muchas gracias si noten el cabaret de hecho ahorita ahí me metí con esa cuenta ahí nos pueden seguir nos pueden dar like en Instagram en Facebook como Lady Blue también en Facebook y en Instagram ahí nos pueden mandar mensajitos este generalmente nosotros estamos bueno a pesar de esta contingencia estamos este compartiendo como información sobre personas que están haciendo esta pues sí estas actividades escénicas entonces lo que nos quieran compartir también estamos abiertos a recibir sus comentarios preguntas y sugerencias muchas gracias Lady Blue estamos conectadas en este momento yo estoy iniciando apenas estas transmisiones a través del México Plesque Festival el día martes vamos a tener a señorita veneno que ya se conectó aquí también desde monjas coronadas hola y este pues bueno hagan ustedes también lo propio todas las que tengan una compañía de burlesque contacten a Lady Blue a la gente de Dinote en el cabaret conversen entre ustedes conversemos entre nosotras y esto va a ampliar muchísimo más esta red y a fortalecer esta comunidad burlesquera mexicana que está en pañales pero que es nuestra tarea hacerla posible les agradezco su presencia nos vemos no me quiero despedir te mando un beso grande un beso aséptico mar débil se acaba de unir y ya nos vamos querida pero ahorita nos ves sale bueno despido te voy a cortar y nos vemos muy prontito bye bye acá los espero a todos bye bye bien pues ahí estuvo nuestra querida Lady Blue de Dinote en el cabaret de la ciudad de Tijuana les repito que ustedes también pueden hacer unirse estas conversaciones no solamente a través de este canal sino a través de los de ustedes invítenme también y vamos a seguir platicando vamos a seguirnos conociendo gracias por estar presentes en esta transmisión me despido soy Ondina de México Burlesque Festival y nos vemos en la que sigue bye bye